Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. Mabel García te pregunta, Elía, veamos, si la propiedad está a nombre de una señora, su esposo puede formar parte de la asociación de propietarios. Sí, si es un matrimonio, si son concubinos, tú sabes que existe una propiedad conjunta y cualquiera de los dos puede representar a la propiedad, sea en la junta de condominio, queda muy claro en la asociación de propietarios, seguramente te refieres al Código Civil, ley de venta de parcelas, seguramente un parcelamiento, seguramente también. En todo caso es un representante por la vivienda. En el caso de las asociaciones de propietarios, que no son otra cosa que asociaciones de civiles, asociaciones tipo asociaciones de vecinos, ya el tema de que para conformar la junta, ser el propietario, ser el titular, no es determinante. Eso está previsto en el artículo 18 para la ley de propiedad horizontal, o sea, para los edificios. En el caso de los conjuntos de casa, un representante de esa comunidad familiar puede ser el representante ante la junta directiva, a menos que esos estatutos tengan una previsión en contrario. No es usual. Así que el señor marido puede formar parte de esta junta, de la junta directiva de la asociación de propietarios. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron Micondominio.com en El Solidario. ¡Suscríbete al canal!